¡Suscríbete! Descarga con Garly por el sector izquierdo, comienza este ataque de Broncos, se corta hacia el aro, ¡se levanta! ¡Venga vieja, salvaje! ¡Garly, su ojo! Bien y la primera vez... Donta levanta los brazos, consigue a Miguel Ruiz, Ruiz intenta voltearse, prefiere habilitar allí debajo del aro, ¡bloqueo! En la cancha, Carlos Margarito Sedeño presionado por Chonchón, la tiene Jordan Zamora, pierde el equilibrio, lo recupera, se va hacia el aro, Jordan la coloca, vale dos y saca la falta, ¡qué recursos ahora para Jordan! Y mencionábamos, por allá no pudo manejarse esta ofensiva, ahora prefiere hacerlo adentro con Junior Martínez, Junior en la doble pinta, se levanta, saca la falta, y son dos para Junior. Broncos en este toma y dame, Jordan Zamora se la piensa, se atreve, ¡arma la bazooka! Otro con Luis Julio, Julio que presiona, trata de tomar la raya final, se le paró enfrente Miguel, tiene que ir atrás, trata de colarse, Osward se va a la hora, ¿a dónde vas Willy? George la tomó cómodamente Garly Soho, y él mismo la conduce hasta territorio ofensivo, ¡arma la bazooka! Garly Soho, ya se anuncia para ingresar Margarito, la tiene Bernal, Bernal deja solito Junior Martínez que arma la bazooka. Y ya, David, 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 atrás, Palacios, le saldrá esta, ¡sí! ¡Arma la bazooka! Ahora la mueve, por el sector derecho, José Julio Murillo que estaba solo, ¡arma la bazooka! Y la izquierda, ahora se mete a la cantela Ruiz, la saca nuevamente con Palacios, la pide Margarito, prefiere ir adentro allí con Miguel, ahora Marriaga consigue los puntos Ruiz y saca la falta. Y termina entendiendo Miguel Marriaga lo que quería Nelson Palacios. Pase para Luis Julio, a ver si le gana aquí en el giro, prefiere cambiarla para allá, donde está Rodas que arma la bazooka. Coloca por dos arriba a Broncos. Tonta, pase, excelente, ahí se la robaron a Miguel Ruiz. Y ahora viene la velocidad, Rubas comiéndose la cancha, intenta moverse para el sector izquierdo, ahí está debajo del aro, la echa tres con Junior que arma la bazooka. Y la tiene de tres, y además falta sobre Junior. Nos vamos preparando, vamos con Pablo Machado que va a tener como entrevistado a Don Smith. ¡Guys a tutti! Un saludo de misión con Gabriel haters. ¡Gracias! Esto es todo la noche, vamos con complementary. Gracias.